Hola, soy Simón y los Astros, tu astrólogo en contacto astral. No te pierdas mis podcasts, predicciones, consejos, rituales, recomendaciones y muchos temas de interés. Hola, soy arroba Simón y los Astros. En esta ocasión hablemos de prosperidad, ese término tan especial que todos buscamos y queremos en nuestra vida a diario. Cuando hablamos de prosperidad, no necesariamente nos referimos a esa prosperidad económica, a tener dinero, lujos, vehículos. Nos referimos también a la prosperidad emocional, la prosperidad mental, la prosperidad en salud. La prosperidad tiene un conjunto de ideas, de emociones, de fuerza y también de voluntad en el ser humano. La prosperidad hace parte de lo que nosotros queremos encontrar para nosotros y no tiene necesariamente la relación con el dinero ni los bienes de una persona, sino que se extiende a muchos parámetros de la vida, a los parámetros habituales de salud, el hábito laboral, a todo el entorno financiero y a todo lo que quieran atraer de manera próspera. Recuerda que puedes comunicarte con mi equipo de psíquicos a través de la línea 01901 440 0800 01901 440 0800 valor del minuto fracción 3998 pesos impuestos incluidos. Recuerda que soy arroba Simón y los Astros y quiero darte 10 maneras importantes para atraer la riqueza y la prosperidad. Repite la palabra riqueza lentamente y en silencio antes de dormir todas las noches. Siente de la manera más real y posible que posees todo el dinero, la riqueza y la prosperidad que deseas. Alínea el consciente con el subconsciente ya que estos dos hemisferios deben estar unidos para poder encontrar la prosperidad y el equilibrio que necesitas. Cree en ti mismo, no seas pesimista, bendice tu dinero y todo lo que se llame prosperidad en tu vida. Estos pasos los puedes acompañar de un velón de color verde. Vas a marcarle tu nombre del pabilo hacia abajo. Vas a escribirle el deseo más importante que tienes con él teniendo en cuenta tu prosperidad deseada. Lo vas a encender con 3 fósforos de madera, retiras toda la envoltura, lo vas a poner en un lugar donde no ventee, donde esté tranquilo y lo vas a dejar encendido hasta el final. De esta manera vas a abrir las puertas de la prosperidad, del cambio y de la transformación. Vas a traer el equilibrio financiero en salud, en amor y en conciencia divina que cada uno de ustedes merece. No olviden que soy arroba simón y los astros. Usted puede llamar a través de nuestra línea psíquica al 01-901-440-0800. 01-901-440-0800. Valor del minuto fracción, $3,998 pesos. Recuerden que soy arroba simón y los astros. Y voy a darles un ritual más, hablando de prosperidad. Ahora, consigue 3 monedas de diferente denominación, monedas del país que te representa. Las vas a poner en un vaso con agua. Las vas a dejar en el vaso 24 horas a la noche de la luna llena. Al día siguiente vas a sacar las monedas de allí. Vas a meterlas en una bolsa de tela roja. Y las vas a poner en un lugar secreto. Si tienes negocio o empresa, mete el sachet de las monedas al lugar donde guardas el dinero. Esa va a ser tu mara para que el dinero nunca falte. Para que el dinero llegue, se mantenga y se materialice. Adicional a ello, te va a servir para que todos tus sueños, proyectos y metas se materialicen de la manera más bonita y especial. No olvides que hay un equipo de psíquicos esperando por ti. Puedes llamarlos a partir de este momento 01901-440-0800. Recuerda, 01901-440-0800. Valor del minuto fracción, 3.998 pesos, impuestos incluidos. Recuerda que soy Simón y los astros. Hasta una próxima oportunidad.